Mounir Batur se convierte en el primer candidato abiertamente gay en la historia de Túnez. El fundador de la asociación LGTB Shams registró su candidatura para las próximas elecciones presidenciales del 15 de septiembre. Su programa electoral se basa en la defensa de las minorías sexuales, religiosas y étnicas, aunque su caballo de batalla será abolir el artículo 230 del Código Penal que criminaliza la homosexualidad con hasta tres años de prisión. El abogado asegura que apoyará la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que retomará la ley sobre la paridad en el derecho sucesorio, una iniciativa del fallecido presidente Bellica Ibesepsi. Por otro lado, una decena de organizaciones por la defensa de las minorías sexuales le han calificado de amenaza para el colectivo y lanzaron una campaña de boicot contra su candidatura. Le acusaron de varios casos de abusos sexuales, incluidos menores, y de no respetar la vida privada de los miembros de la comunidad, unas acusaciones que el candidato desmiente.